Hola amigos, ¿qué tal? Frank Harald que te habla y ahora pasamos con Dios Canarion que nos trae una partida en tomar la bandera. Él es también conocido como Deca González. ¡Bandera enemiga obtenida! Nuestro portador ha caído. Atención, el enemigo ha devuelto su lado. ¡Amenaza eliminada! Bandera enemiga obtenida. Helicóptero furtivo a la espera. Nuestra bandera está segura. Helicóptero furtivo aliado en camino. ¡Le di! Empresa torbital en línea. ¡Estoy seco! El enemigo tiene nuestra bandera. ¡Expartan 1-1 siguiendo a blanco! Han soltado nuestra bandera. Recuperamos nuestra bandera. Bandera enemiga devuelta. ¡Con la baja! Han tomado nuestra bandera. Bandera enemiga obtenida. Han soltado nuestra bandera. Unidad canina esperando órdenes. Positivo. Paquete de ayuda en camino. ¡Gados a la vista! Objetivo a tiro. UAV en camino. ¡Gados a la vista! Objetivo a tiro. ¡Gados a la vista! ¡Gados a la vista! ¡Gados a la vista! Hemos tomado el control Una bandera enemiga obtenida RCX de enemigo en su zona UAV ha guiado el camino Está confirmada Nuestro portador ha caído Tenemos la bandera enemiga UAV en camino Soltamos su bandera Atención, el enemigo ha devuelto su bandera Tenemos la bandera enemiga Disparo efectuado VSA Torbital a la espera Nuestra bandera está en la base VSA Torbital en línea Relámpago aliado en camino Hemos tomado la bandera enemiga Paquete de ayuda en camino Estamos ganando Helicóptero furtivo aliado en camino Han tomado nuestra bandera Recargo Tomen los objetivos ¡Vamos! ¡Le di! ¡El enemigo ha revado! ¡Cambio! El enemigo tiene nuestra bandera ¡Va una granada! ¡Va una granada! Coordenadas para relámpago Inserción táctica ¡Va una granada! 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 Recuperamos nuestra bandera Bandera enemiga obtenida Han tomado nuestra bandera UAV en camino Han soltado nuestra bandera ¡Abatido! Nuestra bandera está segura ¡Blanco avisado! Soltamos su bandera Han tomado nuestra bandera Bandera enemiga obtenida ¡Enemigo armado! ¡En pie! Han soltado nuestra bandera Nuestra bandera está en la bandera ¡Estoy seco! Soltamos su bandera Bandera enemiga obtenida El enemigo tiene nuestra bandera ¡Lanzo granada! Han soltado nuestra bandera ¡Está confirmada! Nuestra bandera está segura Bien, prepárense para la siguiente ronda Bien, prepárense para la siguiente ronda VTOL aliado en camino ¡Granada! 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 Han soltado nuestra bandera Nuestro portador Ha caído Nuestra bandera está en la base Tenemos la bandera enemiga ¡Blanco avistado! ¡Le di! El enemigo ha destruido su inserción táctica Unidad canina aliada en la zona ¡Estoy seco! ¡Jua V en camino! ¡Enjambre en camino! ¡No sobra nada! ¡Movimiento! ¡Menaza eliminada! ¡Voy a cargar! ¡Ya lo tengo! ¡No lo quieres! ¡Abatido! Paquete de ayuda aliado en... ¡Paquete enemigo! ¡VSAT Orbital espera órdenes! ¡Está muy reñido! ¡Espuércense! ¡Cero grado! ¡VSAT Orbital en línea! ¡Helicóptero furtivo aliado en camino! ¡Nuestra bandera está en la base! ¡Recarga! ¡Prisa! ¡Misil Hellstorpe en camino! ¡Ah! ¡Dormisa! ¡Suscríbete al canal!